Buen día hermano o hermana. No he venido a sembrar paz sino espadas. Buena frase para empezar la semana despiertos. Atentos a esa palabra. Así dice Jesús en el Evangelio de hoy tomado de Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles, no penséis que he venido a la tierra a sembrar paz. No he venido a sembrar paz sino espadas. He venido a enemistar al hombre con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra. Los enemigos de cada uno serán los de su propia casa. El que quiera a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no coge su cruz y me sigue no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá y el que pierda su vida por mí la encontrará. El que recibe a vosotros me recibe a mí y el que me recibe recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta porque es profeta tendrá paga de profeta. Y el que recibe a un justo porque es justo tendrá paga de justo. El que dé a beber, aunque no sea más que un vaso de agua fresca, a uno de estos pobrecillos, sólo porque es mi discípulo no perderá su paga, os lo aseguro. Cuando Jesús acabó de dar instrucciones a sus doce discípulos, partió de allí para enseñar y predicar en sus ciudades. Asistimos al final de este discurso apostólico y la verdad no podemos decir que nos deje indiferentes. Al menos la primera parte que continúa ese lenguaje fuerte que muchas veces desearíamos no oír. Y además, podríamos decir que alguna expresión de este evangelio, la enemistad entre los miembros de la familia, va en contra de todo lo que predica la iglesia desde hace dos mil años. Para no alargarme mucho, creo que la clave está en comprender que el seguimiento de Jesús debe estar por encima de todo y que el que se toma en serio esa llamada debe poner por encima de todo el reino y nada más. Es decir, no es que Jesús quiera esa enemistad, sino que es sincero y comprende que su mensaje en toda su radicalidad provocará sin duda enemistades, incluso en relaciones tan fuertes como las familiares. Por eso usa la imagen de la espada, que es fuerte pero que indica una ruptura siempre que sea necesario hacerla. El final de este fragmento cambia un poco el tono, hablando de la identificación de los discípulos con Jesús. En resumen, la vida de un apóstol, de un enviado, tiene una parte de renuncia, de posible enemistad, pero también tiene un factor positivo de acogida por parte de aquellos a los que se les anuncia la buena noticia. Nos vemos aquí mañana, en Dios Existe V.